Música Bueno, acá seguimos conversando. Acá estamos ahora con dos jóvenes que van a los colegios secundarios de esta zona de La Matanza, donde está el programa Podés. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien. Contanos, a ver Hernán, ¿vos a qué colegio vas? Yo voy a la escuela media número 8. Bien. ¿Y en qué año estás? En cuarto o cuarta. Bien. ¿Y estás integrando este programa? ¿Y con qué proyectos? Con varios proyectos. Hicimos el proyecto de Menos Basura Masación, que se trataba sobre la basura en los barrios. Y ahora estamos en un proyecto de campeonato de play, de videos. Ah, bien. De ping-pong y de cartas. Ajá. ¿Y eso ya lo tienen organizado? ¿Ya se va a empezar? Ya se... hay que organizar un poquito más y ya se va a empezar. Ah, bien. Bien. ¿Y van a participar varones y mujeres de este campeonato? Sí. De distinto colegio. Ah, intercolegiales. Interesante. Así que, Bárbara, vos estás trabajando en estos grupos. Sí. Yo soy operadora del barrio José Ingenieros y ellos participan del Espacio Amigable de José Ingenieros. Nosotros el Espacio Amigable lo tenemos todos los viernes en un centro cultural que se llama El Hornero. Así que ahí nos juntamos y trabajamos sobre estas propuestas de los jóvenes y las jóvenes. Ahí surge todo. Surge todo. Vos sos Abigail. ¿Cuántos años tenés, Abigail? 17. ¿Y a qué colegio vas? A la escuela 150. ¿Y en qué año estás? Hago octavo y noveno. Bien. ¿Y te gusta participar en estos espacios? Sí. ¿Vas una vez por semana? ¿Cómo es? ¿Todos los días? ¿Cómo es? No, voy los viernes. Bien. ¿Y ahí te encontrás con otras chicas, otros chicos? Sí. Todos del mismo barrio, pero sí. Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de esos encuentros? Sí. Y estar con amigos, conocer gente nueva. ¿La pasás bien? Sí. Bien. Y Bárbara, ¿cuántos chicos participan de estos espacios? En realidad es un espacio abierto. Sí. Pueden venir jóvenes que estén dentro del programa o no. Ajá. En este momento estamos alrededor de los 15 chicos con algunas variedades, a veces más, a veces menos. Sí. Y la idea es un poco ampliar esto, como decía Abigail, los chicos y las chicas que participan actualmente son del barrio José Ingenieros y queremos abrir un poco este espacio amigable, como lo llamamos nosotros, para que vengan más de la población del barrio y de otros barrios también. Bien. Así que estamos trabajando en esto de actividades que convoquen a otros jóvenes para ampliar un poco el espacio. ¿Y les resulta fácil a los chicos integrarse a estos grupos? ¿Les gusta? ¿Cómo lo ves? Yo pienso que sí. No sé, tal vez ustedes pueden decir otra cosa. ¿Qué te gusta de estos grupos? Que puedes solucionar los problemas que tenés. Bien. Puedes contar con gente que te aconsejan, todo eso. Está muy bueno. Bien. Y ahí van chicos más o menos de las mismas edades o de diferentes edades? De las mismas edades, mayormente. Está bueno. Chicos de la secundaria. Sí. ¿Y cómo se les ocurrió ser este intercolegial de juegos? Porque queríamos que otros chicos participen del programa. Entonces surgió la idea del campeonato de juegos. Eso les gusta. Sí. Mucho. Bien. ¿Y dónde se va a desarrollar? ¿Cómo lo pensaron? Ahí en el Centro Cultural, en el hornero. ¿Le van a prestar las instalaciones? Sí. Está buena. Y después hacen la difusión, o sea, organizan todo, desde la idea hasta que lo concretan y después también trabajan el día que se hace esto. Sí, totalmente. Participaban los chicos junto con los operadores y las operadoras, trabajamos en todo. Ahora estamos preparando un poco, como vamos a convocar en las escuelas, estamos preparando el diseño, la presentación en las escuelas. Hasta hemos pintado el lugar donde estamos, también para ponerlo a punto, el aula que nos prestan, para dejarla linda así cuando vienen los jóvenes nuevos, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, hay un espacio lindo. ¿Y cómo dirías vos que es el barrio donde vos estás trabajando? El barrio es un complejo de monobloc. Dentro del barrio está dividido en cuatro barrios, con mucha población, muchísima gente. Hay un nivel de violencia barrial, conflictos barriales bastante importantes, esto que por ahí hablábamos antes con San Carlos, de que hay una escuela, como para dar un ejemplo, hay una escuela dentro del barrio que queda dentro de uno de estos barrios. Y algunos chicos no pueden cruzar para la escuela por los mismos conflictos, los enfrentamientos que hay entre un barrio y otro. Así que, bueno, es un tema para trabajar también. Y a vos, Hernán, ¿cómo vivís esta situación en tu escuela? ¿Tenemos también estos conflictos? ¿Tenemos otros? Sí, estos conflictos, porque vienen de otros barrios, buscan pelea, entonces vienen a pelear. Es como que esta nueva modalidad de peleas en todos lados, ¿no? Peleas en los deportes, peleas en los lugares para ir a bailar, peleas en la escuela, peleas en los barrios, en las casas. La violencia es una situación complicada. Pequeño problema. ¿Y cómo la están llevando? ¿Por dónde pasa la cuestión para poder desarmar estos círculos de violencia? Bueno, en principio nosotros lo trabajamos dentro del espacio amigable. Tenemos pautas de convivencia, digamos, como para romper un poco con esto que se repite en todos lados. Como decís, que uno lo puede ver en la escuela, que lo puede ver en la casa, que lo puede ver en el barrio. O sea, en el espacio amigable no puede permanecer un violento, por ejemplo. Podría, pero deberíamos trabajar con él. Hasta ahora nunca nos pasó realmente una situación violenta. Está bien. Y por ahí, no sé, jóvenes que han tenido otros problemas, que estuvieron en situaciones violentas, en el espacio amigable nunca estuvieron comprometidos con una situación así. Así que, bueno, creemos que también tiene que ver con el espacio que uno genera. Sí, creo que sí. Uno como joven que participó en el programa, uno como operadora. Creo que es una construcción de un espacio diferente entre todos y todas. Sí. Y creemos que así rompemos un poco con esta constante de la violencia en todos lados. Totalmente. Vos me decías que también habían hecho anteriormente un proyecto sobre la basura. Sí. ¿Eso fue exitoso? ¿Lograron lo que querían? ¿No se pudo? En sí, sí, en sí no, porque la gente tampoco te ayudaba mucho. Un día vimos, ¿qué hacemos? Mucha basura en el barrio y surgió la idea de la basura. Publicar en el barrio que haya menos basura, que la gente pueda tirar la basura donde corresponda. Sí. Entonces, hicimos varias cosas, como stencil, como un corto, repartir folletos. Hicimos una juntada de botellas para ir a Tapalqué, donde está la planta de reciclaje, Tapalim. Sí. Para poder transmitir cómo podemos reciclar, cómo poder crear un nuevo ambiente. Y hubo gente que lo entendió y hubo gente que no lo entendió. No. Bueno, lo importante de todo esto son los procesos, ¿no? Los procesos en los cuales uno elige algo para hacer y cómo lo va construyendo. Luego los resultados no dependen solo de uno. No. Ese también es un aprendizaje. Sí. Es un aprendizaje importante para la vida. Y se van incorporando cada vez más chicos, es algo que va... Estas cuestiones, por ejemplo, en las escuelas, ¿reciben cada vez más consultas? Sí. El circuito, más o menos, como para explicarlo en forma sintética, es así. Las escuelas... Los jóvenes siempre ingresan a través de las escuelas. Las escuelas proponen a los jóvenes y ahí comienza, digamos, el trabajo de los operadores. Entonces, nosotros les llamamos alerta cuando la escuela nos avisa de que hay una situación de vulnerabilidad. Nos contactamos con la familia, con el joven, empezamos a trabajar. Todos los meses nosotros recibimos nuevas alertas, por decirlo de alguna forma. Sí. Y sí, se van incorporando todos los meses jóvenes. Y las escuelas están, los están, digamos, les resulta algo importante, algo útil. ¿Se metieron bien en este programa las propias escuelas? Sí. Yo te puedo hablar desde la experiencia que tenemos los operadores y las operadoras de José Ingeniero. Sí. Y la verdad es que sí, nuestros referentes... Además, el programa convoca a un referente educativo por escuela, o sea que tenemos como una especie de... Sí, referente, está bien. Sí, sí. Con el que nos contactamos siempre con las mismas personas que estén al tanto. Y la verdad es que en las dos escuelas, una que está dentro de la escuela y otra que está alrededor, digamos, aledaño al barrio, con ambas escuelas tenemos muy buena relación y podemos articular de forma excelente, con lo cual no tenemos quejas. Pero la verdad es que no sé si en todos los barrios se repite. Hay algunas escuelas que por ahí presentan otros obstáculos. Pero la realidad es que nosotros tenemos la experiencia de la escuela como un facilitador para nuestra tarea. Así que... Es importante. Sí, muy importante. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Giancarlo en un rato. ¿Te sentiste cómodo, Hernán? Sí, me cómodo. ¿Hay algo que quieras decirle a los chicos de tu edad? Que vuelvan al colegio. Aquel que está dejando, porque después arrepentí. Bien, está bien. Yo el año pasado dejé el colegio y ya tenía que estar terminando la secundaria. Mira. Entonces volví al colegio. Encima, en parte, como que extrañas el colegio en sí. Sí. Es un ámbito... Sí. Claro. Encima, como que estás acostumbrado a ir todos los días, ver a los mismos chicos. Está... Bueno, está bien, lo estás valorando. Sí. Bueno, gracias a Begail por estar acá. Gracias. No lo vemos. Seguimos en un ratito. Mientras escribo, no sé qué me dice. Que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que su... Gracias. Gracias. Gracias.